La lenteja de Lanzarote es una de las legumbres más valoradas de nuestra gastronomía. Se viene cultivando en la isla desde hace más de 200 años y su calidad es tan apreciada que ha llevado a industrias alimentarias del resto de España a usar la imagen y el nombre de Lanzarote para atribuirse las bondades de nuestra lenteja autóctona a otras variedades. Pero no se deje engañar porque nuestra lenteja es única. Su color es verdoso, de tamaño pequeño y no son homogéneas ni en el color ni en el tamaño. Su piel es dura y resistente a la cocción, manteniendo así mejor su sabor. Se cultiva en secano y en arenados de picón. Después de cosecharse se trillan en la era, siendo necesario que se escojan o separen de las piedras, por eso las llamamos lentejas escogidas. Antiguamente era habitual que los lunes la mayoría de familias comieran lentejas. Hoy sigue siendo protagonista indiscutible de sabrosas recetas como las que nos presenta el chef Luis León. Bueno, nosotros vamos a hacer un guiso, un potaje normal de lenteja, que eso es facilísimo, para hacer ver lo que después también se puede hacer de ese mismo potaje. Vamos a utilizar los ingredientes que se utilizan normalmente, una ama de casa. Yo lo estoy haciendo no en plan de cocinero, de restaurante, sino más como una ama de casa, para que ya verán que lo hacemos igualito. Pues utilizamos las lentejas. Vamos a empezar. Yo lo voy a hacer guiso, sin nada de frito, solo guiso. Entonces, ponemos agua en la cazuela. Bueno, pues ponemos las lentejas al agua. Eso es, las lentejas. Estas ya ven que son las lentejas típicas de Lanzarote. Y ahora le vamos a ir poniendo los ingredientes que más trabajo cuestan de hacer, o sea, de coser. Le ponemos la panceta, ponemos la panceta, así. Eso es. Le ponemos el pimiento, pimiento verde y un poquito de pimiento rojo también. Así nos da un poquito de color. Eso es. Le vamos a poner unas lentejas que lo que más llevan es verdura. Le ponemos un poquito de cebolla. Estas son las verduras que más cuestan de coser, ¿no? Entonces, son las que ponemos. Le ponemos eso y eso que vaya hirviendo. Cuenta que unas lentejas, normalmente yo no suelo ponerlas en remojo. Yo las lentejas normalmente las pongo en crudo sin ponerlas en remojo. Hay quien las pone, yo no. Ahora sí, tiene que tener en cuenta que si se le pone alguna cosa que sea de mucha cocción, que sea una carne dura o lo que sea, entonces hay que poner primero la carne, que cueza un poco, y después ponerle las lentejas para que la lenteja no se deshaga. Pero en una hora y media las lentejas están hechas. Nosotros vamos a poner chorizo entero. Digo chorizo entero porque cuece, no se va a romper, y cuando ya las lentejas y los chorizos ya están cocidos, los sacamos y entonces los cortamos a trocitos, chicos. Se los volvemos a poner y ya está. Le ponemos un poquito de laurel que da muy buen sabor. Y le ponemos un poquito de perejil. Todo eso le da un sabor exquisito. Bueno, pues una vez eso va siguiendo cocción, nosotros le ponemos un poquito de tomate. Cogemos un tomate y lo cortamos igual, del mismo tamaño, si se quiere, o en rodajas, porque esto se va a deshacer. Una vez está cociendo, el tomate, esto se deshace. Entonces, cortamos el tomate y lo cortamos igual y así, sí que se va a deshacer antes. Lo cortamos a cuadritos. Así. Y también se le pone un poquito de azafrán, un poquito de orégano, porque le da un saborcito muy rico, y además caracteriza un poco el sabor, el sabor de lanzarote. El sabor de lanzarote, tenemos los potajes, que casi todos tienen un ligero sabor a comino, un poquito así. Y entonces, uno dice, caray, qué rico que está, qué saborcito tiene, ¿no? Bueno, pues, nosotros le ponemos eso. Y le vamos a poner también un poquito de aceite. Un poco. Le ponemos un poquito de sal, bueno, que las lentejas de lanzarote, y encima, sal de lanzarote. No importa si nos quedamos con poquita agua, o sea, que se quede corto de caldo y le pongamos un poquito más de agua. Siempre fría. Eso sí. Siempre fría. La lenteja y a la judía, a la habichuela, siempre fría. Al garbanzo, si hay que agregarle agua, tiene que ser siempre caliente, que llegue casi a la misma temperatura que está cociendo. Entonces, no pierde y sigue la cocción y el garbanzo no se queda no se queda ahí durito. Ahora le ponemos un poquito más de agua porque ya está sobresaliendo la lenteja por encima del caldo y ya es lo que no tiene que ocurrir. Porque si no, las de arriba se quedan se quedan duritas. Bueno, aquí tenemos esto y ahora le vamos a agregar, ya como dije, nos faltan esos 10 minutos para que se terminen de hacer y vamos a ponerle el resto de las verduras que le queramos poner. Yo en este caso he traído calabacín y berenjena. Bueno, nosotros le ponemos el calabacín. Ahora le ponemos las berenjenas porque cuecen casi al mismo tiempo que el calabacín. Entonces, nosotros iríamos poniéndole las verduras conforme duras son. Primero le pondríamos la zanahoria, después le pondríamos la berenjena y el calabacín, después si se le puede poner algún otro tipo de verdura, pues se le va poniendo, depende la textura de la verdura. Bueno, le agregamos un poquito más de agua y ya está. Ya está. Esta ya las tenemos. No pasa nada si, por ejemplo, sobra y si sobra lo guardamos y en un par de días y encima si ha sobrado poquito que no es mucho y no es bastante para todos, pues, ¿qué hacemos? Cogemos, le ponemos un poquito de arroz, quizamos un poquito de arroz, ya una vez hecho, lo mezclamos y si le hace falta un poquito de caldo, pues un poquito más de agua y ya está. Y se puede comer perfectamente y con un puñadito de arroz nos hemos ahorrado la comida de un día. y y ch salt y y y Gracias.